Para nadie es un secreto que Darlene y Francisco cuando estaban en beta no se la llevaban para nada bien, pues porque Darlene quería imponer siempre su carácter y hacer lo que ella quería y a Francisco no le gustaba y no se dejaba manipular, en cambio los demás hacían todo lo que Darlene decía, por eso Francisco optaba por callarse y no decir nada ni opinar en este equipo. El día que llegó el momento de que Francisco fuera cambiado, este estaba feliz y Darlene mucho más hasta manifestó que había que celebrar la salida de Francisco. En esta oportunidad el juego los volvió a juntar y ahora están en el equipo Tino juntos, pero parece que su relación ya es totalmente diferente, parece que es distinta y los participantes ya empiezan a acercarse un poco, aunque no se han sentado los dos a hablar directamente, en momentos donde toca compartir todos juntos, cuando Francisco hace algo ella opina, ella pues lo felicita y esto ha llamado mucho la atención porque se están acercando más y Darlene parece que está dejando su rencor hasta Francisco, porque todo el tiempo cuando estaba en beta hablaba de él, hablaba de él todo el tiempo, que no le gustaba su actitud, su energía y ahora pues están en un momento donde les toca madurar y soportarse. ¿Qué opinan ustedes de que ya la relación de estos dos haya mejorado? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias por ver el video!